Hola chicos, en este vídeo os traigo un magnetizador, desmagnetizador casero para destornilladores hecho con un imán de neodimio. Sígueme hasta el final del vídeo y te mostraré cómo hacerlo. Antes de comenzar, permíteme que te comente cómo hice yo para encontrar la cara más apropiada del imán y la altura más adecuada para que funcione correctamente. Como no sabría decirte cuál es el polo positivo y el polo negativo del imán, por una cara magnetizará y desmagnetizará perfectamente. Sin embargo, si le damos la vuelta, por la otra cara magnetizará bien pero no desmagnetizará como debe. Entonces, para magnetizar tenemos que frotar directamente la pieza sobre el imán y para desmagnetizarla tenemos que pasarla a una cierta distancia del imán para que éste descargue a la pieza adecuadamente. A partir de aquí ya vamos jugando a doble ficha, encontrando la cara adecuada del imán y decidiendo qué altura vamos a poner para desmagnetizar. Os cuento cómo hice yo para encontrar estos datos. Empecé con el imán por una cara cualquiera y entonces puse poca separación para ver qué resultado obtenía. Magneticé y desmagneticé pero éste aún seguía magnetizado y no servía. Probé con esta más grande. Entonces nuevamente volví a magnetizar y desmagnetizar pero éste aún seguía magnetizado. Tampoco servía. Entonces probé con un término medio y magnetice, desmagneticé. Aquí sí funcionaba pero regular, no del todo bien. Entonces lo que hice, probé por la otra cara. Magneticé, desmagneticé y esta vez sí iba perfectamente. Ya tenía la cara y la altura localizada. Cuando decidí que ésta era la pieza ideal probé con el destoneador fino y éste magnetizaba y desmagnetizaba perfectamente. Y probé con el grueso y también obtuve los mismos resultados. Iba a la perfección. Luego me encontré éste que es más finito y magnetice y desmagneticé pero éste no funcionaba porque era demasiado fino y entonces necesitaba tener un poco más de altura. y ahí sí funcionó perfectamente igual que los demás. Según el tipo de destornilladores que tengas, podrías hacer la separación de un nivel, dos niveles o inclusive tres niveles, de acuerdo a la necesidad que tengas. Yo, en este caso, he usado una pieza de DM porque me da el ancho justo, pero podría ser de madera, plástico, cartón inclusive, cualquier cosa no metálica. Yo esto lo he usado nada más que por comodidad. Bien, y una vez que tenemos la cara del imán localizada y la pieza localizada, ya podemos empezar a montar. Para este proyecto utilizaremos un trozo de madera de dos centímetros para la base, un trocito de contrachapado de un centímetro para los laterales y como separación utilizaremos un trocito de DM chapado por ambas caras de unos 8 milímetros. Y también utilizaremos un imán de neodimio rescatado de un disco duro, que, por cierto, está roto, pero para nuestro proyecto nos valdrá perfectamente. A continuación, tomamos medidas y marcamos las piezas para cortarlas. En este caso, la base la voy a hacer de 50 milímetros por 70 milímetros. De todos modos, si queréis ver todas las medidas, os las dejo en la descripción del vídeo para que no tengan ninguna duda. Para los laterales cortamos un par de piezas de 20 milímetros por 35 milímetros de la pieza del contrachapado. Y por último, cortamos una pieza de DM de 15 milímetros por 35 milímetros para el separador. El hecho de usar una madera de 2 centímetros para la base es para evitar que el imán esté muy cerca de cualquier pieza metálica y no se nos vaya pegando constantemente por todas partes. Entonces, al tener una separación bastante prudencial, no tendremos ese problema. ¡Gracias! ¡Gracias! Y empezamos el montaje haciendo una caladura en la base para insertar el imán de neodimia. ¡Gracias! 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 Tenemos que procurar que el imán quede completamente plano y alineado con la superficie de la base. En el paso siguiente, encolamos los laterales y los pegamos a la base ayudando también a sujetar al imán. Y, por último, encolamos la pieza de DM que hará desempeñado. Y, por último, encolamos el separador. Ya que aquí no he querido ponerle ni clavos ni tornillos para que no tenga nada metálico ni pueda, después, interferir en el proceso de imantación. Y, como tubillón, utilizaremos palillos redondos que son lo suficientemente finos como para estos trabajos a pequeña escala. ¡Gracias! 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 Y, una vez que están secos, cortamos las puntas y lijamos la pieza. Y, para finalizar el montaje, hacemos un agujero en la base para colgar. Terminamos de repasar con lija toda la pieza y procedemos a darle una mano de barniz, pintura, o lo que queramos, para proteger la madera. Y, bueno, llegó la hora de probar el artilugio, a ver por dónde sale. Como veis, aquí tengo cinco destornilladores, uno de cada madre, con distinto tipo de acero y distinto diámetro. Vamos a ir probando uno a uno a ver qué resultado obtenemos. Empezamos por el más fino y comprobamos que no esté magnetizado. Damos una pasada por el imán y ya lo tenemos magnetizado. Y ahora, para desmagnetizar, le damos un par de pasadas por el separador y ya lo tendremos desmagnetizado. Continuamos con un calibre mayor y con un material mucho más acerado y repetimos la operación. Como veis, los resultados han salido perfectos y continuamos con el próximo. Seguimos con unos resultados muy satisfactorios y vamos con el penúltimo. Y para finalizar, terminamos con el abuelo, que también funciona a la perfección. Y ya veis que con un simple imán de neodimio y unos trocitos de madera, podemos hacer una nueva herramienta para nuestro taller. Espero que el vídeo te haya gustado y si ha sido así, por favor déjame un like, suscríbete, dale a la campanita y por supuesto, comenta que me gustaría mucho saber qué piensas. Venga, un saludo y que pases un buen día. Nos vemos en la próxima. Música Gracias por ver el video.